¿Las impugnaciones resueltas no han ingresado ninguna otra impugnación a su juzgado? Felizmente no, no han ingresado y como usted decía hace un momento, ya están resueltas todas las impugnaciones y también debo agregarles que se encuentran oficializados todos los candidatos que estaban postulados. O sea que no hay ningún tipo de problema para que ya se dé a conocer las listas. Obviamente está al alcance de ustedes, ahí por secretaría se le van a dar a conocer y también los resultados de las impugnaciones que fueron resueltas en su totalidad. Doctor, ¿nos puedes clarificar cuáles fueron cada una de las impugnaciones y cómo fueron los resultados? ¿Cómo no? Las más importantes que ustedes por supuesto en su oportunidad lo hicieron conocer es el de las candidaturas, por ejemplo, la postulación a precandidatos a intendente por el Frente Cívico y Social del doctor Simón Hernández. La impugnación al doctor Simón Hernández obedecía a que no debería o no tendría, no cumpliría con la residencia. Obviamente fue rechazada porque se acreditó que sí cumple con la residencia y no se hizo lugar obviamente a esa impugnación. Sí se hizo lugar a la impugnación por el cual venía propuesto el precandidato Nicolás Verón. El diputado Nicolás Verón venía propuesto como precandidato a intendente por la localidad del municipio de Paclín. En estas circunstancias no se pudo acreditar este requisito que es el de la residencia inmediata de dos años en el lugar y se hizo lugar a la impugnación aceptándola a la misma. Y una de las más interesantes, digamos, de las resoluciones que hemos resuelto en el día de hoy es el de la impugnación al cupo femenino por el cual se impugnaba la lista presentada por la Alianza Frente para la Victoria. Perdón, por la Alianza Frente Cívico y Social y que era impugnado por la Alianza Frente para la Victoria. Se ha resuelto que se rechaza dicha impugnación porque entendemos que se ha cumplido, los señores apoderados de la Alianza Frente Cívico y Social han cumplido con el requisito del cupo femenino. Estas serían las más importantes de las impugnaciones. Anteriormente se había comunicado extraoficialmente haciendo lugar a la impugnación del doctor Polti y Santuccio. Efectivamente, como usted dice, en el día de ayer fueron notificados el doctor Polti y el candidato Santuccio, pero debo aclararle que en el caso del doctor Polti se hizo lugar a la impugnación toda vez que el doctor actual intendente de recreo estaba cumpliendo, está todavía cumpliendo con la condena por la que fue impuesta y que obviamente ustedes ya lo hicieron saber. O sea que se hizo lugar y no puede postularse como candidato porque no reúne los requisitos para postularse nuevamente. En el caso del señor Santuccio no se hizo lugar, se rechazó y puede postularse toda vez que las imputaciones o las impugnaciones a la cual venía sujeto se tratan de causas penales pero que no tienen todavía la condena pertinente como exige la ley. Son causas penales en trámites que indudablemente no completan el requisito de la condena firme. Por ese motivo en el caso del señor Santuccio fue rechazada la impugnación y está oficializado. Doctor Cerde, en caso de impugnación manifestada por Marcelo Cordero, el senador, hacia Nicolás Verón, precandidato intendente de Paquín, ¿cómo quedó la situación? Como les decía hace un momento, se hizo lugar a la impugnación toda vez que a pesar de la prueba acercada por el diputado Nicolás Verón para acreditar la residencia que él manifiesta tener, no ha sido suficiente la prueba documental aportada y fundamentalmente incidió en la resolución haciendo lugar a la impugnación el informe de domicilio del diputado Verón que de acuerdo a lo oficial y lo informado y lo que se agrega en la documentación acercada, el domicilio legal que el cual figura en los padrones es acá en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca en el barrio Villacuba. En la resolución, ustedes después la podrán analizar, hay manifiesto que se da la paradoja, no se podría habilitar, a pesar del criterio que siempre se ha tenido, un criterio amplio para estar a favor, digamos, del postulado, pero en este caso no se podría habilitar a un legislador que el día domingo, 6 de agosto, tiene que votar acá en la ciudad capital y se postula obviamente para una localidad cercana. Indudablemente que esa contradicción no se puede dar y ese fue uno de los motivos principales por el cual se hizo lugar a la impugnación y el diputado Verón no puede ser candidato como pretendía. ¿Cuánto es el tiempo que tienen para cambiar a los candidatos? Tienen tiempo, tienen 24 horas para poder apelar las resoluciones, ustedes saben que acá todavía no se define, no está dicha la última palabra, tienen todavía la instancia del Tribunal Electoral Provincial y disponen de 24 horas para poder apelar. Doctor, ahora a partir de ahora ya se terminó el trabajo el Juego Electoral Provincial, ahora pasaría en acción. Exactamente, como usted dice, ha sido una tarea muy intensa, ustedes mismos lo han estado reflejando, creemos haber cumplido obviamente con los tiempos y por supuesto nosotros ahora estamos haciendo llegar a la Justicia Federal el listado de todos los candidatos postulados, recuerden ustedes que son aproximadamente unos 2.200 electores, le estamos haciendo llegar a la Justicia Federal la oficialización de estos para que ya proceda la Justicia con los pasos siguientes. Doctor, ¿tiene alguna novedad? Bueno, escuchamos al doctor Guillermo. ¿Y ya se aprueba la seducción de las impugnaciones? Bueno, solo la que ustedes nos están comentando, nos avisan de que aparentemente la Cámara Nacional Electoral no habría aprobado la disposición en primera instancia de la doctora Servini de Curía, que en un principio había aceptado la reducción a 9.50 por 12. De todas maneras, las noticias que por medio de ustedes nos llegan es que la Cámara Nacional Electoral no habría hecho lugar y que la medida se mantiene de 12 por 19, pero de todas maneras hay que confirmar en la Justicia Federal. Y supuestamente si se confirma, ¿qué se hace con esto? Ya se ha aprobado técnicamente que la boleta no entra en el sobre y el sobre no entra en la urna. Así es, es una decisión que indudablemente va a tener que tomar la Justicia Federal y creemos que de ser así, de que el voto va a ser de 12 centímetros por 19, como aparentemente es la versión que tenemos, se va a tener que hacer mayor el sobre donde va a ir el voto y obviamente las zonas se tendrán que agrandar también, ¿no?